Bueno, 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 chicos y chicas, volvemos como cada domingo, lunes, con la predicción del equipo de la semana número 12. Quedaros hasta el final porque tenemos doble jornada y muchas, muchas cartas que nos pueden salir en rojito para la semana que viene. Así que lo dicho, apoyar, like, comentario y suscribiros. ¡Vamos allá! ¡Let's go! Pues para que no se haga muy largo, vamos a ir rápidos y curiosos con todas las cartas. Vamos con los partidos del martes, que ya sabéis que los del martes ya cuentan para la siguiente semana. Y en este caso, Pasalic, primer hat-trick de la noche, con estos tres goles, ganó 4-0 el Atalanta-Venecia. Seguimos con el martes y vamos con Volant con dos asistencias para la victoria 1-3 del Mónaco-Allangers. Sotil, también gol más asistencia en el 2-3 Bologna-Piorentina. Para los partidos del miércoles, íbamos con este 2-1 Fejeron-Heracles, donde Sinisterra ha marcado dos golitos. Junor Mesías, para el AC Milan, pues ha marcado dos golitos y ha ganado 0-3 su equipo. Aquí tenéis al brasileño. Y el Inter de Milán, por su parte, ganó 2-0 al Especia y Lautaro Martínez nos dejó un gol más una asistencia. Ojo, porque si se termina sacando este if, el Inter de Milán ya empieza a tener cositas y poderío dentro de la Serie A y cartas entre sí, links interesantes. Vamos a la Premier League y el 1-4 del Everton-Liverpool nos deja a Robertson con dos asistencias, a Milner con un gol y una asistencia. Y luego tendríamos por ahí a Salah, que ha metido dos goles, pero actualmente, como ha pasado con Cristiano Ronaldo, lo tenemos Tox y no creo que salga a ir. No es imposible, se ha dado el caso, pero no creo que salga. Ni Cristiano ni Salah, ambos con dos goles. Sin salir de la Premier League, Mount, gol más asistencia. Y en el partido de fin de semana también dio un gol y una asistencia a su equipo, pero perdió con el West Ham. Pero en este caso, ha ganado contra el Watford 1-2 el Chelsea. Y a Jorge, dos goles. El delantero francés le dio la victoria a la estapaliza del Estrasburgo al Girondin de Bordeaux. Otro partido del martes, 4-1 el Sporting de Braga, que tenemos a Yuri y Ricardo Horta, dos asistencias y dos goles respectivamente. Y ya pasamos a partidos del viernes. Ya se acabó la jornada intersemanal, esto es lo que hay entre semana. El partido del viernes, esta jornada comienza con el Granada a la vez, 2-1 y gol del lateral derecho colombiano Arias. Ojo, entramos ya con los defensas, muchos defensas con goles y asistencias, así que incluso para cuando hablamos con los defensas que han metido gol, lo van a tener complicado. 2-1, ganó en la Unión de Berlín al Red Bull Leipzig y tenemos a Opa Ungarn, que ha marcado gol más asistencia. 1-3, ganó el Sporting de Lisboa al Benfica y Mateus Nunes nos dejó un gol y una asistencia. Para el sábado día 4, estamos con este Augsburgo 2 y el Bukbun o Beckbun o algo así, 3. Tenemos a Polter, que nos ha dejado pues dos goles. 7-1, tremenda paliza con Schick, con cuatro goles y una asistencia que, ojo, acabamos de empezar diciembre y este tío casi que tiene ya hecho, si gana todos los partidos en Leverkusen, el BOTM de la Bundesliga de diciembre. Jugadorazo. Lewandowski no se queda atrás y nos deleita con dos goles en la victoria. 2-3 frente al Borussia Dortmund, que tampoco creo que salga, ya os digo. Tiene que hacer bastantes más méritos para salir este estilo de jugadores. Ojo con el resurgir de Jovic, chicos. 0-2, se lo guisó y se lo comió con un gol y una asistencia el serbio que dio la victoria a Real Madrid. Y en el partido, como os he comentado, del Chelsea perdiendo contra el West Ham Mount, gol y asistencia, pero perdió Imasuaku, lateral izquierdo de República del Congo o algo así, creo que es la bandera. Un golito. Bernardo Silva, el portugués, nos deja también dos goles en la victoria 1-3 del Manchester City frente al Watford. Y nos vamos a la Serie A también el día 4 sábado. Tenemos a Salemakers y a Kessie en los dos con un golito en la victoria 2-0 del Milan. Y otra vez, el Inter de Milan sale aquí en este partido. Kanooglu gol y asistencia y Dumfries con un golito, que aquí ya aprovecho para mencionar la situación que se da, que es la primera vez que se da esta situación, si no estoy mal. Dumfries ya sabéis que tiene un upgrade porque su carta alcanzó las 5 victorias. Entonces, ¿qué pasa si Unig sube y alcanza la misma media que tiene el 1-2-8? En este caso, como esto es una implementación nueva, veremos qué hacen, pero yo creo que pasará como los Headliners. Los Headliners, ya sabéis que es un punto más o un if más que su último if, pero con la subida se respeta el rango. Es decir, si tuviésemos un Dumfries if 84, el 1-2-8 subiría como si fuese otro if, respetando así la subida que consiguieron con las 5 victorias. Y como veis, tendríamos a Dumfries que subiría a 86 su carta 1-2-8. Ahí os lo dejo. Para este partido del Atalanta-Nápoles, 2-3 que ganaron los del Atalanta, con Demiral, el central, marcando un golito, entre otros. 4-1 en la RBDS, tenemos el PSV contra el ULTRAGE, donde Dohan, el japonés en banda derecha, gol y asistencia para su equipo. 1-6 también el Vitesse, le metió al Kamlur, donde tenemos a Openda con dos goles y una asistencia, y Witter, que dio tres asistencias. Partidad. Y en este empate, Jovetik, con dos goles, no creo que salgan jugadores de empate esta semana. Como os digo, tenemos muchos partidos y muchas actuaciones de grandes jugadores. Por lo tanto, creo que los jugadores de empates tienen menos probabilidades, a no ser que hayan metido hat-trick o más. Pero bueno, en este caso, aquí tenéis a Jovetik. Y en el 0-6 del Firburgo-Montech-Blackbar, vamos con el primer IF de plata que os traigo, Schade, gol y asistencia. El medio centro defensivo, Hofler, que también dio gol y asistencia. Y luego tendríamos un Grifo, que no del baño, con dos asistencias. Así que vosotros mirad cuál creéis que puede salir. En segunda división española, tenemos un Borja bastón mitiquísimo, donde nos dejó dos goles para la victoria de su equipo. El Saint-Rain le metió 0-5 al Saint-Étienne y Macher con tres asistencias y Terrier con tres goles. Se los dio, le dijo, toma, pa' ti, ¿cuál sale de los dos? Sin salir de la Ligue 1, Diop nos dejó también un gol y una asistencia. El banda izquierdo, francés. Mónaco 4, Mets 3rd. Bouffal, también gol y asistencia. Muchos con gol y asistencia. Saint-Rain 1, Angers 2. Y 3-0 que le metió el Tottenham al Norwich, donde tenemos del protagonista Heung-Min Son con gol y asistencia, que ojalá saliese el coreano. Bueno, ojo, Konsa, menudo central, se queda con el doble up que veremos al final de este vídeo. Dos goles que le metió un central para la victoria de la Aston Villa al Leicester. 2-3, Boloña Fiorentina. Viragui, banda un lateral izquierdo, marcó este golito. Raspadori, por su parte, dos goles en la victoria en el empate del Spezia contra el Sassuolo. Ojo, Giovanni Simeone no para el tío 3-4 que le metió el Veras Verona contra el Venecia, que tenemos dos goles del argentino. Que igualaría así, creo, su carta POTM. Repetimos con Serie A y estamos en este 1-3 de la Lazio frente a la Sampdoria, donde Immobile nos dejó dos goles. Takagini también nos dejó dos asistencias y Milinkovic-Savic, gol más asistencia. Tarson en la DVD-S, 3-1, acepta Álvar frente al Esparta, que nos dejó dos goles y una asistencia el sueco. Linsen, por su parte, dos goles y dos asistencias. Feyenoord 5-0 contra no sé quién. Y ojo con Cuadrado, cómo se pone la Serie A, chicos, Juventus 2-0, golito del colombiano. Ojo también en este empate 2-2, sí que no creo que salga de Nayar, pero menuda cartaza de locos que se quedaría con su doble up. Impresionante. Ahora vamos a ver cómo van los 1-2-watch. Vamos a ver cuáles son los que todavía están activos, que son los que tenéis aquí. Como vemos, todavía le queda Boadu con el Mónaco, Talisca, que le quedan un montón de partidos por jugar. Por parte del Atlético de Madrid le quedan dos oportunidades para poder pasar, para poder conseguir esas cinco victorias. Y tiene que ganar los dos partidos, el aplazado contra el Granada y el último que sería contra el Real Madrid. Shakiri le pasa totalmente lo mismo, que le quedan dos partidos y tiene que ganar dos. Y luego Andrés Silva también tiene que hacer pleno 2-2. Los jugadores que suben esta semana, los miércoles, ya sabéis que con el equipo de la semana, el Team of the Week, salen y suben también estas nuevas cartas que tendremos Adelane, Conaté, Paulinho y Bergis con ese más uno. O en este caso, más tres a Adelane, más tres a Conaté, más tres a Paulinho y más tres a Bergis, que sería como un if más. Y ojo, porque Adelane sería una muy buena carta. Y por contraposición, tenemos a los que se ha ya decidido que no van a poder subir con esta nueva dinámica que tienen los 1-2-Walls. Y es Depay, Firpo, Kluwer y los dos jugadores del Aston Villa, que se suman a los catastróficos del Manchester United, que son Baran, Sancho y Ronaldo y Cucurela. Fijaros a qué nivel, a qué racha de partidos está el Barça y el Manchester. Son comparados en nivel de juego, entre muchas comillas, a el Let's, el Aston Villa, el Niza y el Brickton. Está claro que el Brickton no ha conseguido ninguna victoria, pero es que, sin ir más lejos, pues el Barça solo ha ganado tres de sus últimos nueve partidos. La cosa está bastante jodida. Y para finalizar, vemos cuáles son los jugadores que pueden recibir ese más dos o ese por dos en sus if. Y tenemos cartas muy interesantes, como os he comentado antes, es Chik, el jugador que ha metido cuatro goles. Me encantaría ver a Denayer, me podría interesar mucho ver a Masuaku, lateral izquierdo, bueno, me, sinisterra, bueno, me... Pero tampoco hay grandes nombres. Sí que, como os digo, el central inglés puede estar bastante bien, Konsa puede ser utilizable, pero todo lo demás veremos qué magia hace ella o, como hace siempre, joder el tema del doble boost. Chicos, pues hasta aquí la predicción del equipo de la semana número 12. Espero que os haya gustado, como siempre, ayudarme siguiéndome, likeando y comentándome a ver a qué hora me ves. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, lo que sea. Aquí lo tenéis. Muchísimas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Nos vemos en el siguiente. Chao. 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 Chao.